¿Qué pasa con la municipalidad? Bueno, hoy nos desayunamos con la noticia de que la provincia sale a decir que tampoco va a poder pagar los sueldos, la situación a nivel general es muy grave, en forma particular a lo que es Funes, ya desde la semana pasada las otras municipalidades que estaban en conflicto con nosotros terminaron de cobrar los salarios, tarde, mal, pero terminaron de cobrar y nosotros todavía se nos debe un 20% del sueldo de septiembre cuando dentro de 7 días tienen que pagar el sueldo de octubre, cosa que nos lleva a pensar que esto no va a haber solución, no sabemos qué va a pasar en diciembre, asume un nuevo ejecutivo, un nuevo intendente, y bueno, el nuevo intendente creo que se va a encontrar con un atraso de sueldo, seguramente. Sí, bueno, eso se tomó en la última asamblea, que fue una asamblea pedido de los propios compañeros y compañeras de modifiquemos los horarios, si bien seguimos con la medida adelante, modifiquemos los horarios para que las cajas estén abiertas en un horario lógico, para que la gente que quiera hacer un trámite, no sólo pagar tasas, sino que hacer algún tipo de trámite tenga un horario acorde, porque de la otra forma se le complicaba mucho al vecino, al contribuyente, ¿no es cierto? Bueno, ante todo esto estamos convocando para esta noche una nueva asamblea donde vamos a analizar todo este tipo de cuestiones y ver si las medidas seguirían igual, si hay algún tipo de modificación, si hay otro tipo de medidas, bueno, eso lo vamos a discutir esta noche entre todas las compañeras. Jorge, hubo un congreso de FESTRAM y está establecido un paro para el 14 de noviembre, Sí, sí, se realizó un congreso y un plenario donde, bueno, se analizaron todas estas cuestiones. ¿Participaron ustedes? Estuvimos participando, esto fue lunes y martes, estuvimos participando y bueno, de ahí salió esta modalidad de que, bueno, la fecha límite del cobro del próximo sueldo es el día 7, si al día 7 en aquellos lugares que no se haya cobrado o no se haya cobrado en su totalidad, ya el día 8 comenzar con medidas de fuerza. Nosotros planteamos nuestra situación, que en ese momento somos los únicos que estamos en conflicto, participamos de esa discusión y aclarando que nosotros ya venimos con medidas, que la medida a lo sumo se extenderá. Y bueno, de ahí hubo varias propuestas, también hubo que es a confirmar el tema de algunas movilizaciones en todos los lugares con las regionales, como se han hecho en otras veces, movilizar por la ciudad, hacer visible esto con cortes de ruta para que reaccionen y se hagan cargo quienes se tienen que hacer cargo. Y el día 14 está programada una movilización a Santa Fe de toda la municipalidad y comuna. También para reclamarle al gobernador que deje de mirar para el costado y que libere los fondos porque en realidad los fondos están. La provincia no libera los fondos y no hace, no auxilia a quienes tienen que auxiliar, que no sabemos por qué, si es una cuestión política, una pelea infantil político-partidaria y que nunca ha pasado, siempre en todo momento cuando algún municipio tuvo algún tipo de problema se le auxilió tanto de la Nación como de la provincia. Se ha armado como una cosa, no sé si ha armado a propósito o salió así, de que se está mirando únicamente el tema de la recolección de residuos, cuando en realidad la falta de servicios o de insumos corresponde a todas las áreas. Nosotros hablábamos la otra vez que no tenemos insumo en salud, en el área de salud no tenemos insumo en la parte administrativa, hay veces que no hay papel, no hay hojas para generar un escrito, un expediente, para hacer un trámite. En salud pasa lo mismo. En salud hay días que no tenemos gasa, que es lo más barato que puede existir en el área de salud, no hay jeringa descartable. De a poco por ahí se consigue, pero en otras veces los mismos médicos o enfermeros, para alguien hacerse un inyectable y le dicen no tenemos jeringa, si compras la jeringa venís que te lo inyectamos. Cosa que no tendría que pasar en realidad. O sea, está todo colapsado y en el tema puntualmente de residuos, bueno, se ha generado esto de que se está queriendo, pretendiendo hacer ver que el problema de los residuos es pura y exclusivamente de los empleados, cuando en realidad no se dice lo que realmente pasa, no se dice que el empleado no cobra, no se dice que de 6 camiones que había disponible para la basura solamente funcionan 3. Ayer, antes de ayer, el intendente dio la orden de pasar a planta permanente a 2 o 3 personas que son de su gabinete, cosa que está fuera de la ley completamente, una cosa bastante ridícula si se quiere, porque falta un mes para que asuma el nuevo intendente y el nuevo intendente seguramente lo va a rechazar eso, va a derogar esos decretos, va a anular los decretos seguramente. De todas maneras nosotros no queremos que se llegue a eso, porque eso también genera malestar, nosotros lo que vamos a pedir es que el intendente actual deje sin efecto eso, eso es lo que se pide.